MIGRACIÓN Ellos mantienen el robalo y el jurel Están pase y pase las manchas Pase y pase, aquí vienen otras Ah, esta está chiquitita Están pase y pase por toda la orilla Miren aquí Hay otra mancha, miren, vamos a sentir por ahí Palama Mira, todo esto pasa y pasa en Naca todo el día Y los chucumites dándose su festín Pureles, chucumites, los machetes, las yeguas Mira, ahí viene otra Un chinga viene Buscando guaracerse abajo del lirio Ay, hasta las ailes llegó un chucumitón o algo Lo dejamos en el, lo tiramos al agua o lo quieres? Sí, me gusta Órale, tíralo tú Cuidado Ya funcionó la cucharita Órale, quiero verte que saques uno Ya te puse la muestra Eso Curvina, curvinita Es un pesaguja Órale, ahí ya levántala Ándale Ándale Y vuélvele a dar línea Dale vueltas Así como te dice Ándale, exactamente Cuidado no le vayas a agarrar a tu papu una oreja Estoy en Alvarado Ahí sigue, ahí sigue Ahí sigue, José Vamos a ver que este Que pesca Pero bueno, ya 1-0 Hay que fomentar la pesca con los niños, amigos Y vienen más Cómo te llamas? José Mauricio Más fuerte José? José Mauricio Semana Rantillo Eso, y dónde eres? De aquí de Alvarado Ándale Nací de Chiapas Naciste en Chiapas? Ah, mira mis amigos son de Chiapas Ah, mucho gusto De qué parte? No sé No sé De qué parte? Este, Reformas Chiapas Nací en Reformas Chiapas Pues mandale saludos a toda la gente de Reformas Chiapas Saludos Mucho gusto Cúbanse muy bien Eso Oye A ver, y qué es el pez más grande que has pescado? Eh, la verdad no sé Apenas vengo pescando Apenas Bueno, ya pescamos algo, no? Sí Ahorita vas a estar aquí con tu papá Qué? Gran rato? Sí, va a ser un pan Hasta que no saques la comida de mañana Hasta que no saques la comida de mañana Bien, es el responsable Sí, ahí bien Hay que ser los responsables de chico, no? Bueno, pues mandales un saludo por favor A todos los amigos pescadores Invítalos a pescar aquí en el barato A ver, no sé cuáles Bueno, a los amigos que están viendo Ahora amigos, vengan a pescar Porque la verdad es popular de pescar Están bien grandes Pero no hace dejar de comer los pescados También hace con que revivir los pescados Y comer también alguna, no todas No todos los días Soltar a los chicos, verdad? Soltar a los chicos Hacer 3 hielos pescados para que tengan más Y ahí tirarlo otra vez y comer Comparar de comer y comprar de huevos Para 3 semanas la comida Oye, antes que nada Enséñales con qué estás pescando Así estoy pescando Tenía caña pero se rompió Ok Y ahorita estoy pescando con hilos ¿Y cómo lo tenías puesto hace ratito? ¿Cómo? Con la gomita, no? Sí, con la gomita ¿Y qué hicimos? Ya me di cuenta que hicimos mejor así Para que tirara las luces Y para que jalara Y ya atascamos, no? Ya Eso Pues despídete Adiós, cuídense muy bien Le mando saludos a todos los pescadores Y arriba Chiapas Y arriba Chiapas Ahorita ya vivo aquí porque Bueno, viví a Chiapas porque antes me gustaba Ahorita ya me aburro y ya me está gustando otra vez ¿Ahora aquí está mejor la pesca, no? Sí Eso Y allá hay Chiapas igual Adiós Ahí está, míralo Apúrale ¿Cómo es? Hay que sacar Hay que sacar la cena, dice tu papá A ver Mira, chucumitón Órale Ese no es un ronco No, es un chucumite Muy bien, José No, sí, sí Ándale Ya va mejorando ¿Qué hago? Te dije o no te dije sin la gomita Sin la gomita ¿Eh? Ya vas a sacar para el caldo Ah, no, tiene la encomienda del papá Le falta, pero la cena, no? Tiene que sacar la cena, no? No, no, así no lo vas a poder tirar Muy bien, así no no lo vas a pagar